Estamos en Avenida Belgrano 3248 en Puerto General San Martín. Es los portones de la empresa Cloretil que todavía está cerrada y sin pagarle a sus operarios desde agosto-septiembre de 2019. Vamos a conversar en esta época de pandemia, embarbijados, con uno de los delegados, el señor Sergio López, y con uno de los operarios, el señor Gerardo Vázquez. Ahora voy a dar vuelta a la cámara para conversar con ellos. A la derecha Sergio López, a la izquierda Gerardo Vázquez. Y aquí estamos viendo los portones y la entrada de esta empresa que permanece cerrada. Es del rubro de los químicos, que lamentablemente tiene a sus empleados cuidando de que no la terminen de vaciar, porque hubo ya un intento, Sergio. Sí, la semana pasada entró un camión de cromo chemical y se llevó más o menos unas 7 toneladas de producto. Pero ya vienen haciendo trabajo hormiga, como justo arrancó la cuarentena ya hace un par de meses casi. Se ve que venían haciendo trabajo hormiga. Nosotros no podíamos estar acá. No nos queríamos exponer tanto también, cuidar un poco la salud y cada tanto nos dábamos una vueltita. Pero se ve que en algún momento empezaron a hacer trabajo hormiga y ya estaban tratando de vaciar toda la empresa. Así que ahora sí o sí estamos apostados haciendo una guardia pasiva en el portón. ¿Las 24 horas están? Sí, sí, sí. Las 24 horas, sí. Todos los días de la semana que puedan, aquí están. Gerardo, acérquese un momentito. ¿Ustedes como operarios están hace 9 meses sin cobrar? Exacto, 9 meses. Y no hemos visto ni un peso, nada. Qué terrible situación, porque fueron despedidos. Supuestamente sí, estamos despedidos. Yo no sé si estoy despedido o estoy junto con ellos despedido, pero yo tampoco cobro. Yo tendría que decir, si yo no estuviera despedido, tendría que haber cobrado algo. Sergio, ¿cómo está la situación legal? Porque la empresa ya venía en dificultades. Ustedes me comentaban antes de empezar la nota que ya en agosto, septiembre del 2019, se recrudeció la crisis. Claro, nosotros tuvimos un aumento por paritaria a partir de mayo. Desde mayo hasta agosto, que bueno, se había homologado un mes antes, ponerle julio. Y agosto, septiembre, ya tendría que haber empezado a pagar los aumentos retroactivos de mayo en adelante. No pagaron nada. Después, las quincenas veníamos cobrando ya en cuotas, digamos. Capaz que por semana nos venían depositando de a poco y así. Y después, bueno, nosotros decidimos hacer una asamblea en el portón para poder reclamar por todos los adeudados, por los aumentos más, que no venían cumpliendo con algunos requisitos de seguridad, que había ya, no estaban reparando casi nada. Y estábamos trabajando en una bomba de tiempo porque estos productos químicos llegan a algún derrame o llegan a haber un escape de algo y tenemos un desastre ambiental. Bueno, ustedes ya venían viendo el abandono progresivo de la empresa y empezaron a preocuparse. Hicieron todas las charlas posibles con la empresa, con el diálogo necesario, antes de llegar a una medida de fuerza, pero fue inevitable. Sí, por supuesto, sí. Tuvimos todos los pasos, digamos, del Ministerio de Trabajo. Fuimos hasta Rosario con el Ministerio de Trabajo para dictar una conciliación obligatoria que, bueno, tampoco lo acataron porque fue más... Como te puedo decir, nosotros acatamos la conciliación obligatoria, pero fuera de la fábrica y ellos se habían comprometido en pagar las remuneraciones y nunca la hicieron, así que... Hablando de remuneraciones, tengo una curiosidad porque ya vimos que el Gobierno Nacional en este momento de pandemia y por la crisis económica producida liberó estos 10.000 pesos de ingresos familiar de emergencia en la IIFE. ¿Y alguno de ustedes pudo cobrarlo? Sí, yo pude cobrar porque yo tengo el salario familiar de la nena mía, digamos, entonces no tuve que hacer ni los trámites ni nada. Cuando yo llamé al 130 me dijeron que en el transcurso de 10 días, 5 días, me lo depositaban y sí, me lo depositaron. Digo, porque todos estos meses habrán sido durísimos, porque de repente se les congeló el ingreso, 0 pesos. Exactamente, a pesar de que, bueno, nosotros tuvimos ayuda del sindicato de acá, de la comuna de Puerto General San Martín, hemos tenido ayuda tanto sea económica como de mercadería. Claro, por acción social. Sí, sí, seguro. Así que... ¿Ustedes viven acá en Puerto? Sí, la mayoría somos de Puerto, sí. Hay dos en San Lorenzo y después somos la mayoría de acá. Gerardo, en tu caso es casi el peor de todos, ¿no? Sí, porque no pude cobrar nada. Me comentabas que no figurás como despedido y por lo tanto, supuestamente estarías cobrando el sueldo y por eso te rechazaron la inscripción. Sí, en el ANSEM me rechazaron, me dijeron que como yo estoy trabajando, como yo estoy trabajando, no puedo cobrar nada. Claro, ojalá si fuera, ¿no?, que estuvieras trabajando y cobrando como corresponde. ¿Y cómo se arregló una familia tantos meses así? Porque encima ya venían cobrando un sueldo mucho menos que otros compañeros de la zona. La verdad que es muy duro, es muy duro para el que no tiene trabajo, es muy duro. Y es como dijo mi compañero acá, una ayuda del sindicato y ayuda de la municipalidad. Diga usted que está en ello porque si no, no sé qué hubiera pasado. Bajate un poquito el barbijo si te vemos bien. Estamos todos embarbijados por el tema de cumplir con las cosas, ¿no? Pero tu familia está trabajando en otros temas también para parar la olla, como se dice. Sí, mirá, mi señora vendía allá abajo de la náutica, vendía bollitos, todas esas cosas, y ahora mi hija puso como una fotocopiadora y laburo, no pude conseguir yo. Una por la edad que tengo ya, ya no encuentro nada. ¿Has estado distribuyendo currículos, tratando de encontrar tu trabajo? Sí, anduve por todos lados, pero nunca me llegó una entrevista. Alguien con tantos años de trabajo, con tanta experiencia y con tanta responsabilidad manifestada en una carpeta impecable, ¿eh? Gerardo Vázquez. Sí, bueno, acaban de sumarse dos compañeros más, que son también, él era delegado también de la planta y hay otro muchacho, Leguizamón, para ver, porque cada caso son, cada caso es, digamos, distinto. Que se acerquen, por favor, que cuenten sus historias personales también. Por eso, por eso yo quería ver si ellos quieren apotar algo. Hola, ¿tu nombre? Buenos días, Clarino, Marcelo. ¿Delegado también? Es delegado, porque... ¿Figura como despedido? Sí, a mí me despidieron. Pero en ningún momento, en ningún momento recibimos nada, ni un peso. Desde septiembre a ahora, esa gente, los dueños de la empresa, no se vieron más acá. No, no, esa gente, yo no sé, creo que no le pudimos hacer nada. Con el ministerio, en el juzgado. O sea que, evade todo ese señor, no sé. ¿Cuál es el apellido del señor? El señor Oscar Ruiz. Ruiz Oscar. Ruiz Oscar. ¿El que figura como titular en este momento? El que figura como director de la empresa. Él es director de la empresa. ¿Y le han dado algún tipo de respuesta, algún panorama? ¿Qué se puede esperar? Y nosotros, el primer mes, que fue septiembre, que estuvimos afuera, nosotros firmamos la conciliación obligatoria con la gente afuera. Pero a su vez, ellos tenían que pagar la quincena. Tenían que ir pagando las quincenas como si hubiéramos estado trabajando. Nunca cumplieron. Ninguna quincena, no pagaron más nada. O sea que a nosotros se lo hizo muy, muy difícil. De septiembre a ahora, muy... ¿Cómo están haciendo? ¿De dónde obtienen el dinero para lo básico? Los vamos rebuscando. Los vamos rebuscando en alguna changuita, una changuita de un lado, una changuita del otro. Me comentaba acá el compañero que han tenido algún subsidio municipal, alguna ayuda de acción social. Ayuda del sindicato. El sindicato también los dio una mano. Pero igual, viste. El sindicato que está, digamos, a cuatro manos, porque los químicos últimamente están golpeados. Exacto, están muy golpeados. Ahora tenemos el problema en IDM. Estamos muy golpeados. Pero, yo no sé, acá hay algo que a los empresarios no se les puede hacer nada. Porque este señor hace y deshace lo que él quiere hacer acá. Ahora tenemos que estar acá afuera haciendo guardia porque el señor quiere venir a buscar producto. Rompió la cuarentena, vinieron, sacaron producto. Nadie le puede hacer nada. Hay un vaciamiento de la empresa, ¿no? Exacto, eso es lo que nosotros decimos, un vaciamiento. Despacito la están vaciando. Se están sumando otros compañeros. ¿Quieren aportar también algún comentario? Dale, dale, dale. Venga, dale, dale. ¿Tu nombre? Vuelta Lorlazo. ¿También es empleado acá? Es empleado. Yo con ellos hace unos años que tengo problemas con ellos. Él es ganó un juicio, no me lo han pagado. Él es capataz. Él es capataz. Yo era capataz. Yo me tuve que considerar, a mí no me echaron, me consideré despedido porque estuvieron tres meses sin pagarme y ya no, prometieron que iban a pagar y no, nunca pagaron. Así que, bueno, toda esta gente no se lo comprende, ¿no? Porque rompen la cuarentena, rompen todo. Bueno, y desde el sindicato, desde el Ministerio de Trabajo, ¿hay algún panorama? O sea, ¿qué se puede esperar? Esa es mi, me da una gran curiosidad. ¿Cuántos meses más se puede estirar esto? Ahí yo no estoy más, ellos estarían más en el sindicato que está metido. Sí, bueno, el Ministerio de Trabajo ahora con el último intento de sacarme de cadería pusimos un, hicimos una denuncia vía correo porque no hay otra forma de hacerlo. Y ello, lo que aparentemente va a surgir es que vamos a intentar a ver si se puede hacer una presentación en la justicia también para ver cómo podemos trabar el vacinamiento de la empresa. Eso, básicamente. Se supone que estos bienes deberían estar embargados ya para, a cuenta de la deuda con los trabajadores, primero que nada. Supuestamente con los abogados, nosotros tenemos abogados, supuestamente, están embargados. Pero ahora estamos esperando con esto. Están siendo representados por abogados que ya han hecho alguna movida. El abogado del sindicato, el abogado del sindicato lo representa a nosotros. Él con otro abogado. Él tiene otro abogado, él era capatá, él tiene otro. Yo tengo otro abogado. Claro, pero él a su vez ya había ganado un juicio por su parte. Exactamente. Entonces, ahora por el tema de la cuarentena, esto estamos parados por el tema. Todo se ha estirado. Bueno, muchachos. Disculpá, ¿no? Con el tema también de esto de que vinieron a buscar producto. Había un muchacho que estaba entrando a la fábrica sin permiso. Tenía un permiso de circulación truchada porque omitieron decir que la fábrica está cerrada prácticamente o parada desde septiembre a la fecha. Y con ese permiso, que si usted quiere, yo ahora se lo alcanzo para que lo pueda ver. Ellos mandaban a ese muchacho que está fuera de convenio, en la misma situación que él, digamos, que estaba fuera de convenio, pero con la diferencia que aparentemente a él le pagaban como para que quede un soldadito de ellos, digamos, haciendo estos desastres que estaban... ¿Que buscaba el material? Sí, sí, sí. El que hizo ingresar camión de cromochémica, que la empresa, que también yo creo que están entrando en algún tipo de delito o algo porque los materiales, de alguna forma, que lo están vendiendo, para mí es medio oscuro, más tirando a negro que otra cosa. Imagino. Contame, recordame los productos de esta empresa, ¿cuáles son? Bueno, tenemos materia, digamos, la materia prima son básicamente amina, son derivados de amina, amina 12, amina 14, hay cloruro de bencilo. Que eso, no sé si corresponde, digamos, a la empresa en sí, en clorotil o si era lo que iba quedando de un fazón que se hacía para una empresa que se llama Clarion. Y después había productos ya terminados de cloridróxido de aluminio y algunos otros también derivados de la amina, benza, cloruro de benza, conio que se llama, oxidoce. Y bueno, esa clase de productos que son materia prima para ser cosmético, para ser desinfestante. Me suena el benzacomio que se estuvo usando en los municipios para sanitizar, como le dicen ahora, la afumigación que se hace a los autos y demás. Y el, vamos a suponer, el isoforti en un 2% de eso. Así que en este momento la empresa se estaría en marcha, estaría trabajando bien y haciendo obra de bien, ¿no es cierto? Pero bueno, esta gente decidió eso. Yo quiero acotar también que, como te estaba diciendo, el permiso este que tenía también un poco medio raro, que ahora después te lo voy a mostrar, fue hecho por una tal Sandra Aguayo, que supuestamente de recursos humanos, que está en Buenos Aires, recursos humanos, y que no tiene nada de humano, ¿no? Lo que está haciendo, porque, y avalado por la, que supuestamente es la accionista más grande que vendría a ser la mujer que nombró él hoy de Oscar Ruiz, Mabel Terranova. Así que, bueno, el otro accionista es Fernando Torres, pero que tampoco acota nada. Yo, para que quede ya nombrado todas las personas. ¿Fernando? Fernando Torres. ¿Torres? Sí, sí, sí. Es abogado penalista, ¿eh? Sí, sí. Abogado penalista es, así que ya... Bueno, muchachos, por mi parte, por mi parte decirles que somos muchísimos los que estamos codo a codo con ustedes, toda la solidaridad, todo el aguante, toda la ayuda que podamos darles, nosotros para difundir y como vecino apoyarnos mutuamente, ojalá esta situación se resuelva favorablemente lo más rápido que se pueda, porque ya pasaron muchos meses, ojalá cobren toda la deuda, ojalá la planta pudiera volver a la producción plena y volver a dar trabajo a ustedes o a otras camadas de trabajadores, pero que la industria se mantenga, ¿no es cierto? Y a ustedes se les pague todo lo que les corresponde por ley, por tanto la deuda como indemnizaciones dobles, porque les corresponde eso también, si fuera el caso. Y a algunos sí, a otros no, porque por ejemplo yo me retiré el 6 de diciembre, me consiguió despedido y después salió la indemnización doble, o sea que nosotros... Pero no cobraste ni siquiera la simple, cobraste. No, no, ni siquiera la simple, pero por lo menos si pagaran... Un detalle, me contaba alguien acá que tan coditos son en esta empresa que en vez de contratar a alguien que corte el pasto, trajeron dos caballos para que se coma el pasto, como un paréntesis que los pueden ver allá atrás, no sé si los alcanzan a ver, detrás del portón, allá hay uno. Así estamos, ¿no? Después tengo los papeles que yo te estaba diciendo recién, que es el permiso trucho. Los papeles que me comentabas recién. De Diego Vergia, y después tengo las presentaciones que hicimos en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo te voy a pedir una copia ahora de todo este material para agregarlo a la nota que vamos a hacer. Muy bien, no hay problema. Muchísimas gracias por esta nota y repito, los mejores deseos para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gerardo, particularmente tu caso, que lo conozco más de cerca, porque sos un vecino cercano en Puerto San Martín, ojalá se resuelva de algún modo, porque ni siquiera pudiste cobrar los 10.000 por esta situación indefinida. Es una lástima, va. No sé, no puedo, no tengo palabras para este hombre que no tiene corazón para nosotros. Un saludo especial a tu familia, que sé que ponen todos y cada uno el esfuerzo máximo posible. Bueno, gracias. Gracias. Y un saludo especial para tu hijo, que sé que por fin empezó a caminar bien después de un accidente grave. Sí, por suerte salió todo bien y camina, camina, está caminando. Bueno, muchas gracias, saludos.